Todo el dolor que te aleja de mi Sangra cuando el amor llena su espacio de ti Sonríe bajo esa luz, que no hay camino sin fin Ni distancia en mi voz, la noche deja un olor Que te trae hasta aquí, quien puede ser más feliz vida Si eres la rumba que siempre soñé El bolero que abunda en cada luna que amé Nada vestí ni el color de mi locura en tu piel No te escapes de ti, ni del deseo que vive Para seguir adivinándote el corazón Hay amor, quiero seguir adivinándote el corazón Todo el dolor que te aleja de mi Sangra cuando el amor llena su espacio de ti Sonríe bajo esa luz, que no hay camino sin fin Ni distancia en mi voz, la noche deja un olor Que te trae hasta aquí, quien puede ser más feliz vida Si eres la rumba que siempre soñé El bolero que abunda en cada luna que amé Nada destiñe el color de mi locura en tu piel No te escapes de mí, ni del deseo que vive Para seguir adivinándote el corazón Y quiero seguir adivinándote el corazón Voy a seguir adivinándote el corazón Quiero seguir adivinándote el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!